Parece de locos, pero mido 2-4 y me llaman bajito. Es posible que otras selecciones tengan pibos más altos y más fuertes. Pero ellos no tienen a Rudy, a Garbajosa o a Navarro. Con ellos a mi lado, no mido 2-4, mido 14. La selección de Baloncesto y San Miguel. Donde van, triunfan.